A pocas horas de que el juez sexto de distrito emita una resolución final en el caso de Yanira Maldonado, acusada por transporte y posesión de marihuana y que hasta este día continúa recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil, la expectativa aumenta y las muestras de solidaridad con Yanira en Phoenix, Arizona, lugar de su residencia, fueron expresadas a través de una marcha de protesta a las afueras del consulado mexicano. Mientras tanto, de este lado de la frontera, la defensa presentó la última prueba para demostrar su inocencia, un video de seguridad grabado por las cámaras presentes en los andenes de pasajeros de la terminal de Los Mochis en el estado de Sinaloa, que muestra a la acusada a abordar junto con su esposo el camión. Se ve muy claramente cuando suben los testigos que estuvieron presentes aquí, se ve claramente cuando Yanira sube el camión, cuando Gary sube el camión, qué traen en sus manos, qué pertenencias tienen. Según la Cámara de Seguridad, se aprecia que la pareja aborda con dos cobertores pequeños y la mujer solo con un bolso de mano. Sin embargo, militares en el punto de revisión Querobabi la acusaron de transportar más de siete kilos de marihuana que fueron localizados debajo del asiento del camión de pasajeros. Los paquetes son grandes, son como creo de 60 por 40 centímetros y 10 centímetros de ancho. Entre los dos formarían 20 centímetros. O sea, no puede entrar, si fueran con las cobijas envueltas, sería un paquetote muy grande. Momentos cruciales serán las próximas horas para Yanira, que desde su encierro declara ser inocente. Yo sé que existen personas buenas, pero hay gente mala también. Pero yo sé que soy inocente y yo no sé si el tiempo me haga pensar de diferente manera. Pero eso duele mucho. La defensa confía en que la evidencia presentada sea suficiente para que el juez falle a favor de Yanira en las próximas horas. Yo me voy a un 100% porque las pruebas son contundentes. Está claramente que en ningún momento estuvo en su radio de acción o en su conocimiento de la existencia de esa droga. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal 7, el canal de las noticias, Irán González.